muy buenas gente como estamos aquí sepi y estamos en stormfall y en el capítulo y vamos a ir a una zona de tres calaveras vale de roble o como se diga vale y vamos a ir con magias a solos estamos llevando sólo cosas de magia por hay muchas más vale pero bueno yo por ahora sólo han salido está que son súper fáciles de buscar a menos los anillos esto que tenemos muchísimos son súper fáciles de buscar abajo pondré un enlace en las catacombas cómo conseguir anillos de estos de fuego vale así que os lo pondré abajo en el enlace vale chicos tengo 5 o 6 anillos más pero tienen mucha más durabilidad bien gasto primero los que tengo así los que tenemos y medio gastados esta varita pega 40 vale este anillo pega 14 o sea me parece que la varita pega 56 chicos no pega 52 lo que pasa que con la magia con la magia hacemos un montón un montón de ruidos hacemos más 70 de ruido pero bueno y esto hace más 50 voy a probar las dos cosas porque vamos a probar las dos cosas pero ya veréis cómo mete esto o sea es una exageración vale y también me llevo un hacha de hierro por si acaso hay árboles de roble y cosas así pues para tratarlo vale así que nos vamos a ver vamos al mapa y para que veáis que no os engañe ni nada pues vamos a meter es una zona de tres cadáveras bueno aquí en este juego ya sabéis que tú por ejemplo saqueas esta zona y luego le sale un tiempo un cooldown para poder sacarla pero claro durante ese ese cooldown de tiempo aunque mueras tú puedes ir y recuperar el cadáver el cadáver y puedes ir varias veces a recoger los recursos que te terminar de romperla vale esto que le queda la mitad los pantalones este este gorrito que le es un poquito más mejor que este gorro pero o sea que está madura pero tienen un par de toques para gastar y 20 quesos que en el sitio de las catacumbas que os enseño en el vídeo que os ponga abajo en el enlace ya de los fáciles que son de sacar los quesos así que se van esto vamos para dentro y vamos a empezar a matar bichos aquí con la magia que vais a flipar o sea lo primero de todo vamos a buscar mira aquí ya busco una zona para irme por patas si quiero vale bueno 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 el primero de moto cascado chicos vamos a coger me tengo que poner la r tío a ver cómo tengo puesto esto una tудichos cuando seguimos vamos a vamos a por otra víctima aquí tenemos un ciervo-pobre ciervo lo que pasa que cuando pasas 8 estás magias bien lo ha arreglado, ya lo recojo con la R todo, ¿vale? cuando uséis magia, si os dais cuenta aquí, por ejemplo, claro, es que ahora no me traigo pero por ejemplo esta hacha, hace menos 15 de ruido, ¿vale? o sea, haría la hacha, 35 de ruido lo que tiene en la magia, es que hace muchísimo ruido, entonces, ¿qué pasa? que si aquí a ver si vemos un bicho, por aquí y así os lo enseño, lo que quiero enseñar, por ejemplo este bicho, mira, estos dos bichos están están muy juntos, pero aunque estuviera el bicho aquí si le hacemos una magia aquí nos va a escuchar, ¿vale? porque hace muchísimo ruido vamos a huir, esto se usaría así, entiendo y te van a pegar pocas veces, la verdad ahora probaremos también lo otro, ¿eh? la araña como te ataca de lejos es tontería estoy viendo que es súper, súper fácil de matar, ¿eh? chicos, esta zona con la, con el anillo piromante, te la haces súper fácil, chicos aquí hay, hay, eso, mira voy a gastar la varita esta, ya veréis cómo mete esto, la varita, ¿eh? flipar, chicos ya veréis la torta que le pega no, pero contra esa no, contra esa no porque tiene muy poca vida la voy a usar contra otro bicho que tenga más vida, chicos, pero ya veréis esto me lo pago madre mía como caen los bichos flipar, tío flipar como caen los bichos a ver qué bicho es este de aquí arriba una araña hay arañas aquí, chicos vamos a matar la colabarita de esta vais a flipar, ¿eh? pero fijar el rango que hace mira de uno la araña entera, tío de uno, ¿eh? a ver cuánta vida tiene la araña tiene 60, tío le hacemos 99 99 de daño, chaval no, pero era porque le estamos haciendo crítico, ¿vale? era por el crítico ya decía yo, digo tanto no tanto no ataca la bala esa no, pero era por el crítico, chicos era por el crítico araña y encima la magia también hacen críticos, ¿eh, chicos? que eso en todos los juegos por ejemplo en el last day atacas con magia o sea con pistolas no hacen críticos, chicos lo que pasa es que hemos llamado a muchas arañas pero fijaos que el anillo este que me he traído estaba casi gastado y fijaos los bichos que he matado con el anillo ya, ¿eh? o sea he matado muchísimos bichos con el anillo, ¿eh? ojo con eso, ¿eh? ojo con eso porque me he traído un montón de anillos pero me he cargado muchísimo bicho con eso y aquí vamos a encontrar en la zona de tres calaveras vamos a encontrar cosas bastante potentes, ¿eh, chicos? mira, ya se me ha gastado el anillo de eso vale nos agachamos ahí para despistarlo y nos ponemos este de aquí también perfecto vamos a agacharnos para hacerle un crítico mira, aquí está la araña a ver cuánto tiempo tardamos en emitir en una zona de estas yo creo que depende el bicho hay que pegarle más veces o menos veces meten un par de póntimas de estas para porque como sabe que había arañas aquí pues meten un par de arañas de estos para para quitarme la maldición esa porque contra más maldición tengas la maldición los puntos de maldición se suman al ruido que hace el arma o sea por ejemplo si el arma es la C50 de ruido si tú tienes 30 de maldición pues te subiría a 80 vale fijaos la armadura que manda pieles de bárbaro trozos de acero ojo tablón de pino o sea merece muchísimo esto ir a saquear a las catacumbas coger anillos de estos o armas mejores y luego venir a una zona de tres calaveras como es el soto por ejemplo y fijaos lo que nos están dando chicos las armaduras que nos están dando lógicamente esta armadura no la voy a gastar y esta queda más allá tampoco porque esta es muy buena prefiero ir desnudo y gastar un poquito más de comida para cuando nos metamos en zona más chungas pues voy a hacer lo mejor lo voy a bordar aquí en el cofre como tiene un cooldown bastante grande ya vende a recogerlo chicos eso no hay problema a ver pero no tal es eso tío que hace estar dando eso colgado a ver cuando os vean las arañas os vais un poquito lejos o sea cualquier bicho que sea de rango os agachéis un poco más lejos de ellos y enseguida lo dejáis a tomar por saco araña también te dan cuerda las arañas zapote pero como mete esto que disfrute que da la magia en este juego que disfrute da la magia en serio no mira jabalí endurecido chaval aquí le pegáis le pegáis le pegáis a ver que nos da el jabalí dos cuernos los cuernos te olviden para hacer cositas así que cogerlos un oso ojo el oso va a morir pero madre mía va a morir más rápido le vamos a meter un crítico de 99 más de 108 crítico de 108 ojo como mete esto por dios como mete esto lol como me he cargado al oso eh jabalí jabalí vamos a ver un poco me están curando dos enemigos y no mola no mola como lo he muerto ya las arañas se ve que tiene un poco de resistencia al fuego porque si os dais cuenta les pego menos a las arañas que al resto de los enemigos así que eso significará que tienen resistencia al fuego bueno a ver que hay en este cofre porque si en este cofre bueno en este cofre en teoría es el mejor de esta zona en teoría a ver si me dan comida que me quedan 9 quesos si no me va a tocar coger del almacén bueno esto lo voy a dejar ahí esto me lo llevo porque esto tronco de pino también lo dejamos y vamos a vamos a tomarnos un par de próximas de estas no mierda me cabe tomar solo una tío está muy cheta está muy cheta la magia está chetísimo ya sé que son bichos fáciles tío pero pega muchísimo pega muchísimo esto aquí nos cierra en el mapa vamos a buscar de más víctimas solo me pega una vez pobre bichos tío lo estoy machacando con araña crítico pero las arañas tienen más más defensa ya se nota ya se nota hemos gastado medio anillo medio anillo más o menos porque ahora ha huido ahora le metemos crítico y no a ver dame lo que tengas papi me estoy pasando una zona complicadilla matando todos los bichos y gastando lo que hemos gastado que ha sido nadie menos yo creo que aún faltan cosas por saquear yo creo que aún faltan más cositas por saquear y unos pantalones bastante bien o sea están bien estos pantalones esto me lo llevo yo creo que algún cofre tiene que haber más oh hostia chaval que hay un cofre de los buenos tío si en el cofre se derriba me han dado eso imaginaos lo que me pueden dar aquí puede ser que me puedan dar otra varita estas ahí que no me acordaba que si si pongo eso se corta bueno a ver que tiene a ver que tiene chicos misión diaria completada herraduras material básico para domar un caballo chicos esto es la verdad que me sale las herraduras estas y esta arma es bastante buena ¿vale? bastante bastante buena chicos creerme creerme que es bastante buena yo creo que aún hay más bichos por aquí un lobete los lobetes también les hacemos bastante fijaos como cae el lobo a mi también me ha metido bien fijaos como cae el lobete mira aquí hay otro cofre más ahí toco cofre más a ver aquí esto es zona de lobos así que vamos a ponernos esta varita y la vamos a meter un buen leñazo cae de uno otro lobo muerto madre mía como caen los bichos tío que disfrute que disfrute tío que me da esto la verdad que disfruto jugando así y ya os digo que si miráis el vídeo catacomba vais a ver me parece que esta varita me la dieron en esta zona en la de soto creo creo que sí creo que sí un cofre de estos guapos me la dieron mira un pico bien y ahí nos anda esta que esto te cura 35 así que me parece que me la dieron en el cofre este de aquí no aquí abajo tiene que haber otro cofre grande mira que me hayan dos lobos no pasa nada chicos de los toques te los fulminas este lobo también me ha visto el cabrón que me matan casi me matan casi me matan en este cofre me parece que me la dieron en este cofre me parece que me dieron la varita esta que estoy usando ahora bueno pues manda esto chicos manda esta armadura que también está bien me la voy a poner porque ya me están metiendo bastante ya misterioso ojo y arriba nos estamos dejando otro cofrecito aquí a lo mejor hay algún bicho más pues me parece que ya hemos limpiado me parece que con un anillo entero o con un anillo y medio entero y esto me parece que estaba por aquí con eso solo te limpias una zona así y con 20 de carne de cualquier cosa que en las catacumbas lo vas a sacar a porrones chicos y luego ya puedes venir aquí y supongo que aquí habrá algún árbol raro puede ser porque si es el soto en teoría tiene que haber algún árbol de roble aquí se nos ha quedado una araña pero ya os digo que con un anillo entero o por ahí la zona te la hace entera super fácil chicos super fácil no hay anillos de roble en serio unos anillos troncos de roble en serio a lo mejor he escuchado vamos a poner el auto aunque da algún bicho más pero ojo porque me queda muy poca vida así que me debería poner el casco también esa araña me puede matar y no quiero que anote lógicamente porque no me queda vida y como no me queda vida pues no me quiero arriesgar no importa y yo pobre animal pobre animal ahora me parece que ya sé que tenemos todo saqueado este cofre no lo tenemos saqueado así que perfecto vamos a ver que hay todo esto que he dejado por el camino lo haré luego fuera de cámara yo lo recogeré todo porque la verdad es que no nos coge nada o sea tengo que a base dejar todo esto volver y hacer otro viaje pero que más raya tío que no haiga roble tío aquí en teoría en esta zona debería haber roble en teoría a veces la teoría falla bueno chicos ya veis lo fácil que es haceros con una con una pantalla así o sea es súper súper fácil chicos la verdad es que me lo he pasado con 20 quesos con un anillo y pico te limpias todo y luego te traes alguna bala o con anillos y huyendo de los bichos y tal y lo haces bastante bien todo eh chicos vamos a recoger estas dos cositas y a ver que nos han dado por abrir cuatro barriles o cuatro cofres no esa era una hecha de piber tío eso queda teor para ti bueno chicos pues espero que os haya gustado este vídeo lo vamos a dejar por aquí capítulo ya veis que hemos sacado bastantes cositas hemos sacado esto hemos sacado armadura vale hemos sacado una herramienta para hacer lo del caballo vale y muchísimas cosas y aquí también te puede salir la varita de freno que bueno hemos gastado la mitad de vallita de freno que hemos matado el oso una araña y los lobos que los lobos pues como me está quedando sin comida pues es preferir es preferir tirar con esta varita así que no chicos si os ha gustado el vídeo y os ha servido la información pues dejadme un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chicos chao chao chao